OLE CON OLE CON OLE Y que empiece la fiesta La vida es así Hay que hacer cosas para divertirse Uno se tiene que divertir en su vida Y se busca la música, la mujer y el petardo Sí, sí, la música, la mujer y el petardo Sí, cada uno tiene algún interés en pareja Sí, sí, yo voy a contar de mi pareja Y mi pareja está con mi corazón Mi corazón quiere a una, a una amiga A una amiga romántica Mi corazón me pide Una amiga romántica Pues bueno, pues bueno Voy a contar De un amor Un amor Ya se sabe Que tiene esos ojos Esos ojos Que te cautivan Que te cautivan Sí, también se sabe Y noto Esta amiga romántica Es amor Es amor Menuda chichi tiene Menuda chichi tiene Y me embeleza Me embeleza su moya Su moya Ya se sabe Que esas moras Están calientes Es bueno Ya se sabe Ahora me toca a mí Mujer más amistad Con esa amiga Romántica Mora Sí, sí Estar con ella Pensar en algo romántico Como un beso Como un beso Pensar en algo romántico Con esa mujer Con un beso Quiero tener contacto Contacto con ella Sé, sé Pero esto tiene que ver Algo que va Mi ternura Ternura Me pide mi vida Esa mora Esa mora Sí, sí Esa mora Con esa boca Con esa boca Con esa boca Esa boca Guapísima Guapísima Esa boca Tiene dulzura Tiene dulzura Tiene dulzura Tiene dulzura Su lengua Su lengua Su lengua Con cada beso Cada beso Cada beso Con ella Con ella Con ella Con ella Con ella Con ella Se pueden hacer cosas 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 Muchas Mucha Mucha Montón de cosas Se pueden hacer Con ella Sí, sí Esa mora Esa mora Me tiene cautivo Esa mora Me tiene cautivo Será su boca Será sus ojos Esos ojos De La morería Esos ojos De la morería Esos ojos Me gusta su nombre Me gusta su nombre Me gusta su nombre Sí, sí Y sabe algo Saber algo Saber algo Saber algo Saber algo Más Ya se sabe Sé, sé Quedarse junto Quedarse junto Poner el fuego Poner el fuego La lumbre, la lumbre del amor, sí, sí Hay que poner la lumbre del amor Si estás enamorado, si estás enamorado Se quiere, se quiere hacer planes, planes del futuro Se quiere planear el futuro, ese futuro Se quiere compartir, compartir con una pareja Pues bueno, no quiero pensar en ella, pensar en ella Hacerse ilusiones, hacerse ilusiones por un amor Por un amor, a mí me gustan, me gustan esas, esas moras Es bueno, es bueno, o si hasta, o si hasta que queréis que diga más Esa mora, esa mora me tiene cautivo Es una amiga romántica Es una amiga romántica Una amiga romántica Olé, guapísima Olé, guapísima Olé, guapísima Olé, guapísima, olé, guapetona, 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 guapetona Adiós, adiós Adiós Adiós